Sí, la verdad que nosotros, bueno, ayer estuvimos reunidos, el bloque estuvo reunido, estuvimos haciendo lectura de este proyecto de resolución, nos parece importante, nos parece interesante poder adherir, esto se va a llevar adelante el primer jueves de octubre, creemos que es una buena iniciativa, creemos que como ciudadanos todos debemos entender la importancia del hábitat, la importancia de poder proteger nuestro hábitat, en este caso de proteger nuestra ciudad, de proteger nuestras plazas, de proteger nuestras escuelas, nuestro barrio, o sea, de que no sea una cuestión del otro, sino que sea una cuestión que nazca de cada uno de nosotros como ciudadanos, me parece que tenemos una ciudad que nos permite tener a mano todo lo que necesitamos, desde lo que es salud, desde lo que es educación, desde lo que es cultura, así que bueno, la iniciativa de esto que te digo recién, de que cada uno pueda partiendo desde su casa, el cuidado de tu casa, tu barrio, tu plaza, y así poder de alguna manera educar a nuestros hijos, porque creo que la mejor forma de educar es con el ejemplo. Así que nos pareció muy interesante poder adherir a esta resolución y de alguna manera, bueno, todo lo que tenga que ver con el primer jueves de octubre, que se pueda hacer una difusión en los medios locales, en las escuelas, como para que cada uno pueda entenderlo de la importancia que tiene.